En las últimas horas, las autoridades lograron la captura de una persona señalada de haber cometido un hurto en el barrio La Nevada de Valledupar. Se trata de Brendi Andrés Oyola Contreras, de 25 años. De acuerdo a la información de las autoridades, el antes mencionado se encontraba retenido por la ciudadanía. Al practicarle, un registro se le halló en su poder un arma de fuego de fabricación artesanal tipo pistola calibre 38 milímetros, el cual supuestamente había hurtado Oyola Contreras minutos antes. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de las autoridades competentes. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.